Info 11 Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se realizará un curso de posgrado en innovaciones educativas con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la visita de un especialista de la Universidad de Alcalá, España. La capacitación docente está dirigida a investigadores, estudiantes e interesados en general. Vamos a tener un curso de posgrado, por eso me acompañan hoy aquí quienes han hecho posible la gestión de un curso de posgrado que tiene la anuencia de dos facultades, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Exactas. Ese curso va a tener una duración de dos días, es un curso taller intensivo que requiere inscripción previa. Toda la información está en las páginas de las dos facultades, pueden entrar ahí y lograr más información. Las Facultad de Humanidades, así como las otras facultades de la UNCE, apoyan permanentemente este tipo de formación de posgrado porque creemos que fundamentalmente en el tema de educación, todo el tema de las innovaciones pedagógicas redundan en beneficio de la formación del estudiante. Así que siempre tratamos de que podamos hacer este tipo de actividades. Es muy importante para la facultad nuestra, además, como decían anteriormente, las innovaciones en educación, con la ayuda de las TICs, es importante para poder pensar en una universidad más abierta. En el marco de la especialización en estudios culturales, se editará un curso de posgrado sobre filosofía intercultural con la organización del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y la Escuela para la Innovación Educativa. Las jornadas de filosofía se van a desarrollar desde el día jueves 14 por la tarde hasta el día sábado 16. El jueves 14 la inscripción está abierta en el Hall del Paraninfo de la UNCE a partir de las 16 horas y desde las 18 horas en adelante, bueno, tenemos la comisión de bienvenida, una mesa panel que va a estar integrada por los que son los referentes desde siempre, digamos, nuestros profesores de filosofía del NOA que han participado, digamos, en las primeras jornadas de filosofía. Esta es la edición número 16 de la jornada de filosofía del NOA. El día viernes 15, a partir de 8 y media a 13 horas y de 15.30 a 19 horas, se van a desarrollar en la sede de la Facultad de Humanidades las mesas temáticas. Ya a las 19 horas vamos a tener una conferencia en el Paraninfo que va a estar a cargo del doctor René Forné Bentancourt, que también los días previos va a participar de un curso de posgrado organizado también por el Departamento de Filosofía y la Escuela de Innovación Educativa.